Para ser superpapá, desde mi punto de vista, lo primero que hay que tener es mucho amor. Te quiero platicar una anécdota que me ayudó a verme diferente como empresario, también como papá. En esta interacción con mis hijos, pues había que quitarse la corbata, había que ensuciarse las manos, estar totalmente inmerso en su propio mundo, en esos momentos en los que estás. Si me atreviera a dar un consejo a otros papás, sería el que tenemos que abordar y estar y vivir con nuestros hijos, siempre con mucho amor, con mucha comprensión, con mucha comunicación. Hola, soy Patrick Devlin y los invito a todos a sumarse a la campaña de Superpapás, por el desarrollo de la primera infancia de niños y niñas en México.